Ahora vamos a compartir más imágenes, más homenajes, en el recuerdo de una de las figuras más destacadas de la política del siglo XX en nuestro país, estamos hablando de Eva Perón. Estos fueron los actos en la ciudad de Buenos Aires. A 60 años de su muerte, la figura de Eva Perón ocupó la jornada de este 26 de julio, un lugar central en todo el país. Con múltiples actos se le rindió un sentido homenaje. Gobernadores, legisladores e intendentes de todos los signos políticos recordaron a la banderada de los humildes. En la ciudad, la legislatura porteña inició el lunes la Semana Eva Perón, cuatro jornadas con una gran cantidad de asistentes que participaron de actuaciones musicales, manifestaciones de artistas plásticos en vivo, teatro, proyección de películas y visitas guiadas. Por otra parte, en las escalinatas del Congreso Nacional, sobre la explanada de la avenida Entre Ríos, se inauguró la muestra Eva Según Santoro, del artista plástico homónimo, compuesta de 12 obras de las más conocidas por parte del pintor, que quedará expuesta al aire libre durante todo el mes de agosto. Luego, el barítono Ernesto Bauer y la soprano Eugenia Fuente, junto con una orquesta escuela de 60 adolescentes, cantaron por Evita, y luego, a las 20.25, hora de la muerte de Eva Perón, entonaron el himno nacional. Paralelamente, en otro punto de la ciudad, se la recordó también con una gran proyección sobre la sede del Ministerio de Desarrollo Social, donde gran cantidad de gente se dio cita para observar una proyección de imágenes acompañadas con música sobre la fachada norte de la sede. El homenaje, organizado por la cartera que conduce Alicia Kirchner, comenzó con una intervención artística audiovisual que iluminó el mural de Eva, que se encuentra ubicado sobre la calle Moreno, entre Lima y 9 de julio.